¿Qué es la policía de investigación? Así como el rastreo de huellas en el vehículo para poder llevar a cabo la identificación de los responsables. ¿Son dos los sujetos que señala el afectado? Sí, dentro de lo que es la denuncia, esta persona, la víctima, refiere que fueron dos personas que utilizando la violencia y la intimidación lo despojaron del vehículo.